Esa parte hay, más o menos hay, una familia está pasando una situación bastante difícil con relación a una aguas negras que está brotando en el patio de esa vivienda. Entonces, miren, de corazón fueron ahí y lo único que le dieron a ella, a esa familia, que ellos podían hacer eso el día 20, ahí cómo van a aguantar toda esa mierda ahí, esa agua hedionda, esa familia, donde ellos, ni siquiera el patio, donde ellos se recreaban ahí, unos ancianos, no pueden salir ni siquiera el patio. Esa es la esperanza que le dio Corazán, porque esa es otra institución que ha sido un fracaso, un fracaso total Corazán. Entonces, miren, en las condiciones, ese es el patio de esa vivienda, miren. Y la esperanza que le da Corazán es que después del día 20 que van a poder resolver ese problema. Miren, observen, señores. Ahí se ponían, bajo esa matica, se ponían, esos señores, a coger el fresco ahí, a recrearse ahí. Miren, ya ni pueden, no pueden recrearse ahí. Miren, miren. Eso es aguas negras. Y entonces, ¿dónde está la esperanza? Después del día 20, ¿qué le parece? Dios mío, qué deficiencia tienen las autoridades de Corazán. ahí se ve que no tienen capacidad. Da pena. Mucha pena. Después del día 20, ¿qué van a resolver? ¿Eh? ¿Qué le parece? Ay, ay, ay. A ver, director, díjese aquí en Santiago, el coronel...